El swing de los famosos. Estas son algunas de las celebridades que aman el golf. ¿Te imaginas jugar golf junto a tus celebridades favoritas? En este video te mostramos a las estrellas de cine, música y deportes que han encontrado en este deporte una forma de relajarse y divertirse. Desi David Beckham hasta Barack Obama. Descubre quiénes son los famosos que disfrutan del golf en su tiempo libre y cómo este deporte les ayuda a desconectar de sus apretadas agendas. No te lo pierdas. David Beckham. El exfutbolista ha demostrado en diversas ocasiones su amor por el golf y es conocido por su técnica y precisión al golpear la pelota. Y ha participado en varios torneos de golf a lo largo de su carrera. Will Smith. Es otra celebridad que disfruta del golf y ha sido visto en campos de golf de todo el mundo. Y ha declarado que el golf es uno de sus deportes favoritos. Smith también ha utilizado el golf como una forma de conectarse con su familia. Y ha compartido fotos en redes sociales de sus partidas de golf en familia. Shakira. La cantante colombiana ha sido vista en varios campos de golf en Europa y Estados Unidos. Y ha compartido en redes sociales fotos y videos de sus partidas de golf con amigos y familiares. Clint Eastwood. El actor y director es un jugador de golf apasionado y durante décadas ha participado en torneos de golf, entre ellos el Pebble Beach, en California, donde ha jugado y preside una fundación que ha recaudado más de 100 millones de dólares para caridad. La modelo y actriz es otra de las celebridades aficionadas al golf. Haigel ha hablado en varias entrevistas sobre su amor por el golf y ha compartido fotos en redes sociales de sus partidas de golf con amigos y familiares. Samuel L. Jackson. Su pasión por el golf es tal que este actor exige como cláusulas en sus contratos que lo dejen jugar golf durante las grabaciones. Tienen que dejarme jugar por lo menos dos veces a la semana, ha dicho Jackson en entrevistas. Jack Nicholson. Una estrella como Jack no podía no jugar golf. Es uno de los mejores actores de la historia del cine y es muy bueno jugando golf. Además fue inversionista en implementos de la marca Hany, que fabrica palos de platino y oro de 24 kilates. Sharon Stown. La actriz juega desde niña e incluso usa el golf como un método de vida. En entrevistas ha señalado que este deporte te enseña acerca de la vida, de la humanidad, de las cosas que te hacen una mejor persona. Además, indicó que practicarlo es un alivio para el estrés. Bill Murray. El infaltable de la lista. Es fanático de este deporte y ha participado en varios torneos para caridad como es el caso del Cabo Beach. Gary Spalli. El futbolista es un apasionado del golf. Se le ha visto jugar en varias oportunidades y compartir fotos de su juego en redes sociales. En entrevistas ha manifestado lo mucho que le gusta practicar este deporte. Barack Obama. El expresidente de Estados Unidos es conocido por ser un ávido jugador de golf. Incluso se dice que Obama jugó más de 300 partidas de golf durante sus 8 años en la Casa Blanca. Estas son solo algunas de las muchas celebridades que disfrutan del golf como una forma de relajarse y divertirse en su tiempo libre. ¿Te animas a probar este deporte? Puede que descubras que también eres un apasionado del golf. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.